Centro Académico de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, UNAC Virtual. UNAC Virtual fue creada como un organismo adscrito a la Vicerrectoría Académica mediante un voto de Consejo Administrativo del 22 de junio de 2001, con una función de facilitar el uso de las TIC en capacitación y demás para los programas académicos ofrecidos en la UNAC. Como decía, somos una dependencia de la Vicerrectoría Académica, cuya división se muestra aquí en pantalla. Campus Virtual, Administrador de Campus Virtual, Maneja Moodle, Maneja SVGA, Pedagogía y la sección de Diseño. Para eso nos planteamos unos objetivos, objetivos de desarrollo y objetivos permanentes. Primero, hablemos de UNOVA, un objeto virtual de aprendizaje que nosotros lo tomamos como cualquier entidad digital o no digital, la cual pueda ser usada, reusada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Así que nosotros velamos, porque los objetos virtuales de aprendizaje se desarrollan guiados por el modelo para la creación de cursos virtuales en la UNAC. Eso como objetivo de desarrollo. También tenemos otros objetivos en la sección de desarrollo, como asesorar a los docentes para que utilicen los OVAS y los objetos de información ajustados a los alineamientos y objetivos de cada programa. También divulgamos los estándares de calidad para la educación a distancia en la Corporación Universitaria Adventista. Y decimos divulgamos porque estamos en búsqueda permanente de los alineamientos del MEN en cuanto a la educación a distancia. También tenemos unos objetivos permanentes. Primero, pues respaldamos el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje con los programas ofrecidos por la Corporación Universitaria Adventista. Contribuimos con el cumplimiento de la visión institucional en cuanto a la transformación en universidad y el concepto de accesibilidad. También contribuimos con el cumplimiento de la misión institucional en la creación de materiales multimediales con calidad y como resultado de una investigación aplicada. Desarrollamos programas de capacitación para docentes y estudiantes en el uso de recursos tecnológicos aplicados al proceso educativo. También buscamos propiciar el desarrollo espiritual, el estilo de vida saludable y convivencia social en medios usados para el proceso de aprendizaje a distancia. Así que, aunque tenemos estos objetivos y es lo que nosotros buscamos, realmente hay mucho que mejorar y en eso estamos. ¿Qué hacemos entonces? Bien, como les decía, en las secciones que tenemos están direccionamiento estratégico, campus virtual, diseño y pedagogía. Desde la dirección se ausculta las necesidades institucionales, las exigencias del entorno nacional e internacional y se planifica en el contexto del Plan Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación liderado por el MEN. También, desde el campus virtual, desde esta área se administra el campus, el campus virtual, valga la redundancia y las diferentes aplicaciones que respaldan el proceso educativo de todos los programas, tales como acceso a cursos, registro de asistencias, notas, comunicaciones y demás. En la sección de diseño nos encargamos del diseño de las aplicaciones para la web según los escenarios educativos planteados por el docente responsable de la materia. Así que si algún docente tiene algún requerimiento, se puede acercar a nosotros, nosotros le colaboramos con esa idea para que sea implementada en su curso. También tenemos la sección de pedagogía, que es donde se provee asistencia en el diseño de actividades educativas significativas para la virtualidad, y no solo para la virtualidad, sino para cualquier uso de tecnologías aplicadas a la educación. Bien, entonces, ¿qué es el campus virtual? El campus virtual es sencillamente la unión de dos componentes. Uno es la plataforma Moodle, que es donde se hace el seguimiento de estudiantes, nosotros trabajamos Moodle 2.6 hasta esta época, y aquí encontramos lo que son recursos, tareas, videoconferencias, consultas, bueno, son todo lo que nos sirve para no hacer seguimiento, sino realmente es interactuar con el estudiante. Y entonces también tenemos, junto con Moodle, tenemos articulado el SBGA, que es el sistema virtual de gestión académica, que sí nos sirve realmente para hacer un seguimiento a los estudiantes, a los docentes, y, en fin, gestionamos todo lo que es la parte académica, planeación de clases, calificaciones, horarios, cargas académicas, ausencias, cartelera virtual, y, bueno, hay otras herramientas que, de pronto, aquí no se mencionan. Entonces, el campus virtual, tener en cuenta que el campus virtual es la unión entre Moodle, plataforma, y el SBGA, que es un complemento para seguimiento a estudiantes. Hablemos un poco de lo que se hace en la parte de diseño. Entonces, en diseño, en nuestros servicios tenemos desarrollo de materiales multimedia, desarrollo de sitios web, generación de alineamientos pedagógicos del entorno de aprendizaje virtual, diseño y organización de cursos de actualización en TIC para docentes y público en general, y coordinación de los cursos en herramientas de diseño multimedia. También, en otra área, que es el área de pedagogía, un act virtual provee bajo esta sección, capacitación docente, y capacitación en Moodle para el estudiante, en cuanto a la apropiación de las herramientas TIC. Entonces, bien, este es un vistazo de lo que hacemos en un act virtual. Y parte de lo que hacemos, pues, es esto. Bienvenidos a este tutorial.